Mis amores, les tengo una película clásica y provocativa que retratas a relaciones tóxicas y oscuras que rompen corazones. El amor entre Lala y Aileen, aunque secreto a primera vista, se percibe como apasionado y puro, capaz de romper barreras. Ellas comparten, bailan, disfrutan, se apoyan y su intimidad no tiene límites. Pero no estoy segura de si esa relación realmente es saludable. Pero dime, ¿cómo lo interpretas? Permíteme contarte la historia. La película comienza con Lala dirigiéndose en autobús hacia Paraguay. Lala es una joven de clase alta que vive en Buenos Aires. En el camino hacia Paraguay, Lala recuerda momentos de felicidad y tristeza que compartía con su pareja. Ella llega a un pueblo de escasos recursos, una casa rodeada de letreros, carteles con mensajes e incluso muñecos miniatura de un niño. Lala está en busca de Aileen Oguayí. Aileen, una chica indígena paraguaya que trabaja como empleada doméstica en la casa de Lala. Y si no me equivoco Aileen tiene novio, novia y amante. La relación entre Lala y Aileen es compleja y está marcada por diferencias de clase, luchas en la vida y poder. Lala nos lleva en un viaje a través de los momentos que ellas pasaban juntas. ¿Y esto? Un regalo. Serafín. A pesar de las barreras sociales que las separan, Lala se siente atraída por Aileen y busca su compañía en secreto. Así que Lala le pide a Aileen que lo deje a todos. ¿Lo querés? No. Entonces no lo veas más. Lala y Aileen estaban planeando escaparse juntas. Y para recaudar fondos, Lala comenzó a robar prendas y cuadros de arte, entre otras cosas de sus padres. Me dijeron que estuviste por mi casa. Yo soy el papá de Aileen. Ya en Paraguay Lala se encuentra con el padre de Aileen, quien le da refugio en la casa. Por un momento Lala puede experimentar un poco de esa historia que Aileen le contaba sobre el pez niño. La verdad es que la vida de Aileen no fue fácil. Y creo que incluye un padre abusivo. ¿Qué lo hiciste? Lo mismo que vos. Me enamoré. Pero el padre de Aileen le confirmó que Aileen no podía volver a buscarla, ya que estaba detenida. Lo que pasa es que Lala pensaba que Aileen planeaba irse al pueblo a buscarla, y que empezaran esa vida juntas como ellas tanto planeaban. Al regresar de Paraguay, nos enteramos de que el padre de Lala había fallecido y que la estaban buscando, convirtiendo a toda la familia de Lala en el centro de atención de las noticias. Aileen era la más sospechosa, ya que fue ella quien encontró el cuerpo del padre de Lala, y era la única persona que estaba en la casa. En un flashback nos damos cuenta por qué terminó la relación entre Lala y Aileen. Lala descubre que su padre, un médico respetado, está utilizando a Aileen. No estoy segura si era obligada o no, ya que muchas de las acciones de Aileen insinúan lo contrario. Pero al mismo tiempo quizás era la única manera que ella sabía conectar con las personas, ya que su padre puede ser que tuvo que ver. El descubrimiento causa que la relación entre Aileen y Lala tambalee, especialmente cuando Lala encuentra a Aileen y su padre en pleno acto. Avergonzada, Aileen decide irse de la casa y cancelar todos los planes que tenía con Lala. Por un momento, Lala trata de tenerla, pero Aileen decide partir. En un acto de desesperación, Lala decide beber pastillas, pero su padre se las toma primero sin saber cuál vaso contiene las pastillas, lo que resulta en su muerte. En defensa de Lala, ese acto fue más como una ruleta rusa, ya que no se sabía cuál era el vaso con el contenido. Como consecuencia, culpan a Aileen, quien nunca culpa a Lala. Cuando Lala se entera de que Aileen está en la cárcel, decide visitarla para confesar que fue ella quien suministró las pastillas. Voy a decirles que fui yo. Te voy a sacar de acá. Pero Aileen le prohíbe que lo haga. Aunque diga que fuiste vos, yo voy a seguir diciendo que fui yo. Tras un comentario sobre uno de los cuadros que vendieron, Lala se da cuenta de que están sacando a Aileen de la cárcel. Resulta que el jefe de la comisaría, quien había comprado el cuadro, llevaba a las chicas de la cárcel a su casa para fiestas. En una de esas fiestas, junto a un amigo de Aileen, lograron rescatarlas. ¿Dónde Lala le dispara al jefe de la comisaría? Aunque Lala recibe un disparo en la pierna, logran escapar juntas. En el camino hacia la clínica, Aileen nos confiesa su historia sobre el embarazo que tuvo cuando era pequeña y como solo al lado de Lala se siente feliz. Su relación se intensifica gradualmente, llevándolas a experimentar un amor prohibido y apasionado. El final deja abierta la posibilidad de un final feliz entre ellas. Ya que ellas escapan juntas y hace planes sobre comprar una casa frente al lago. La verdad es que la película es bastante complicada y había escuchado muchas versiones de esta historia pero nunca había tenido la oportunidad de verla. En general, explora temas como la identidad sexual, las relaciones interclasistas y la opresión de las minorías étnicas. El pez niño es una película provocativa que desafía las normas sociales y cuestiona las estructuras de poder al tiempo que ofrece una mirada íntima y conmovedora sobre el amor y la identidad en un mundo marcado por la discriminación, la corrupción y la injusticia. Así que, si eres sensible a estos temas, no te la recomiendo. Bueno, mis reinas, espero que sigan disfrutando estos videos, así que, no olvides darle like y dejar un comentario. Y si tienes tiempo, comparte el video. Ayúdame a seguir creciendo. Y como siempre, gracias por acompañarme. Te invito a ver el próximo video. Besos. ako. Sí, No,